Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! Porque estoy seguro que te va a encantar, sin más que mencionar y sin más que decir. Presta atención ya que empezamos. Vamos con las noticias. Iniciamos con un bombazo, presta mucha atención. Sí, mira, este es Shaq PC4. Shaq PC4 logra obtener una gran compatibilidad con más títulos de Play 4. Y lo más bestia es que ha mejorado su estabilidad y también han corregido bugs con múltiples títulos. Es más, ya puedes jugar incluso Rob Bang, pero lamentablemente aún tiene algunos inconvenientes como lo estás viendo a continuación. Por supuesto, esto ya es un gran avance. Otro detalle interesante, sí, mira muy bien. Ahora puedes usar trucos, chics y trampas. Y tú lo estás viendo en este momento para mejorar la velocidad. Eso sí, hay títulos como Resident Evil 4 HD que tiene problemas o fin de inestabilidad en ciertos puntos o áreas. Y para finalizar, sí, este es el famoso título de Dark Souls Remastered. Como puedes ver, sí, por fin han corregido múltiples errores gráficos que se presentaban en el escenario. Pero por supuesto, aún tiene que seguir mejorando. Pero esto ya es un avance increíble. Como puedes observar, el emulador de Play 4 es imparable. Continuamos. Señores, una noticia rapidita. Presta mucha atención. Sí, ¿recuerdan el emulador Pismarine? Bueno, se va completamente a la mierda. Sí, este emulador ya acaba de desaparecer de redes sociales. El motivo, muchos consideran que fue el bullying. Otros mencionan que el programador OK ya se cansó. Y otros dicen que el emulador se retiró a causa de los fans. El motivo, no tenía avances. Las mejoras eran exactamente lo mismo, constantemente. Bueno, a mí no me sorprende, ya que incluso el programador del emulador Limonada mencionó que era un niño el que estaba detrás del proyecto. Y que no tenía avances significativos. Continuamos. Continuando con más noticias, chicos. Una configuración rápida. Muchas personas me han preguntado cómo configura el emulador de SNES 9X. Ex, presta atención. Vamos a Video. Ahora vamos a Imagen de efectos y vamos a elegir Scala 2X. Ahora vamos a ir a Overlay efectos y elegimos Scalines 2X. Y si quieres, OK, puedes elegir en aspecto ratio el tamaño de tu pantalla. Yo lo dejo en original, pero si tú quieres, puedes ponerle modo pantalla full. Y como puedes ver, así se vería, OK, tu emulador. En lo personal se ve muy bonito. Yo lo juego así y disfruto muchos títulos de una manera increíble. En mi caso, OK, con el aspecto gráfico. Así que te invito a que lo hagas y le des una oportunidad a esta configuración. Esto seguro que posiblemente te va a sorprender. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Chicos, continuando con más noticias, te presento un videojuego de Nintendo Switch que quiero emular. Presta atención, el título se denomina Spiritmancer. Escucha. Spiritmancer es una aventura Huggieslash en 2D con mecánicas de construcción de mazos. Mejor dicho, de cartas. Inspirado en los clásicos como Mega Man 5, Jojo Bizarre Adventure y la primera aventura de Pokémon. Los jugadores asumirán el papel de un cazador de demonios moderno. Podrás jugar solo o también con amigos en modo cooperativo local. Y como puedes ver, el juego tiene una pinta extraordinaria e increíble. Y lo más brutal que vas a poder jugarlo en tu dispositivo móvil gracias a los emuladores de Nintendo Switch. Eso sí, tendrás que usar el firmware más actualizado. Sinceramente, el juego se ve muy bonito, muy interesante y a mí me ha llamado muchísimo la atención. El título estará disponible en noviembre de este año 2024. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Señores, acaban de presentar una nueva consola portátil para emular nuestras consolas favoritas. Se llama Retro Pocket Mini. Y como pueden ver, sí, esta sería la nueva consola retro. Según nos mencionan, esta consola funcionaría con una pantalla OLED de 3.7 pulgadas y una resolución de 1280 x 960 píxeles. También tendría un soporte a una escala de 2x, perfecta para emular la Sega Dreamcast. Y contaría con gatillos, un puerto USB-C y un conector de audio de 3.5 milímetros para auriculares. Como puedes ver, la consola se ve muy bonita y no está nada mal. Así que si quieres emular tus juegos favoritos en esta portátil, pues colega, muy atento porque próximamente se compartirá las características de una manera más completa, incluyendo también el precio. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Chicos, ¿recuerdan este juego de Rushing Bear? Sí, si tú eres un fan de los juegos retro clásicos, seguro que recuerdas este videojuego. Bueno, tengo una noticia que contar. Observa, sí, Rushing Bear retorna, señores, después de tantos años. Y en esta ocasión saldrá una versión para computadoras, así como escuchas. Y bueno, esta sería la cuarta entrega oficial del videojuego. Una noticia positiva es que vamos a poder emularlo en nuestros dispositivos móviles, gracias a programas como WinLator. Ahora, si sale para Nintendo Switch, pues colega, vas a poder disfrutarlo también en tu dispositivo móvil con los emuladores que ya conocemos. En fin, bienvenido sea Rushing Bear, un juegazo, un clasicaso que regrese después de tantos años. Señores, tenemos que hablar del proyecto WA. Para la gente que no sepa, el proyecto WA es un proyecto que yo quiero llevar a cabo. Hecho por Immortal Games, completamente en exclusiva. Para la gente que no sepa de qué se trata, permíteme explicarte hoy rápidamente. El proyecto WA básicamente es compartir estos sistemas en un formato especial. ¿Para qué Draculor? Posiblemente muchos de ustedes se pregunten. Para poder emularlos en nuestro dispositivo móvil, con el emulador Zemu para Android. Quiero recordarte que el emulador Zemu ya es real. Y el año que viene, ¿ok? Va a ser lanzado de manera oficial, según sus programadores. Por supuesto, no existe una fecha. Por ese motivo es que quería preguntarle a todos ustedes, ¿qué opinan de este proyecto denominado WA? Me encantaría de verdad saber su opinión y que dejen un comentario si lo desean para hacerlo realidad o simplemente dejarlo pasar. En fin, ahora que ya lo saben, continuamos con más noticias. Chicos, continuando con más información, les presento, sí, el avance del título de Castlevania Sinfonía de la Noche para la consola de SEA Genesis. Como pueden ver, sí, este es un video de actualización de este videojuego. Muchas personas, aunque no lo crean, lo están esperando y sinceramente no está nada mal. La banda sonora es interesante y aparte de ello, la jugabilidad se ve muy bien. Así que habrá que esperar ya que la próxima semana van a presentar avances. Incluso se dice que va a haber un pequeño gameplay hablando, por supuesto, de este tema. Sinceramente lo voy a estar esperando con muchas ansias. Continuamos. Señores, tenemos que hablar ahora del emulador Zemu. Presta mucha atención ya que esto es un chisme muy poderoso. Escucha, existen dos opciones. La primera, se habla de que los programadores del emulador Zemu posiblemente el día de mañana suelten un bombazo. Mejor dicho, una noticia. Y existen dos opciones. Opción número uno. La primera, hablarían del futuro emulador de Zemu para Android. Según mencionan que sería información muy potente, muy interesante. Y la opción número dos es que nos mencionan que los programadores del emulador Zemu regresarían con una nueva versión oficial. Cosa que no ocurre hace muchísimos meses. Hay que recordar que solamente estamos viviendo actualmente de versiones experimentales. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Será la opción número uno Zemu para Android o sería una versión oficial de Zemu? Cuéntame, ¿qué opinas en la caja de comentarios? Continuamos. Y para terminar chicos, bombazo intergaláctico. Sí, hace poco se hizo pruebas y test con el emulador de PlayStation 3 RPS3 en Android. Y nos llevamos, ok, una sorpresota. Como puedes ver aquí, el emulador empieza a ejecutar en Mobox de una manera interesante. Con una buena velocidad y una gran estabilidad. Y por supuesto, quiero que tengas en cuenta en la parte de abajo a la mano izquierda, el contador de shaders. Esto es muy importante para que tú puedas ver, ok, que es el emulador de Play 3. Entonces, como puedes ver, los avances del emulador son muy interesantes. Y empiezan a ejecutar en este sistema. Ahora te voy a dar otro bombazo. Sí, estos juegos no están siendo emulados, ok, en un dispositivo móvil de última generación. El emulador estaría siendo ejecutado en un dispositivo móvil Snapdragon 870. Así como escuchas. Y por supuesto colega, este es un avance muy interesante. Espero que a futuro, el emulador Mobox siga mejorando, ok, para que pueda ejecutar con una mayor estabilidad y un gran rendimiento este sistema. Sería simplemente genial. En cuanto a la compatibilidad, como puedes observar, sí, múltiples títulos de Play 3 ya empiezan a ser ejecutables en el emulador. Y bueno chicos, ya está. Esta es la información que quiero compartir con todos ustedes el día de hoy. Como pueden ver, sí, hoy día básicamente hablamos solo de emuladores. Así que, espero que este formato les haya gustado. Si es así, regálame un poderoso like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Por mi parte, yo me despido. Yo soy Carlos Cosigo Madreculor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.